Vienen los vientos de Navidad Recuerdos tristes de despejar Por el sol respiramos el mar La tierra vamos a trabajar Nuestro paraíso será Con hombres de amor y paz Vienen los vientos de Navidad Que a todos trae felicidad Un año nuevo comenzará Que mucha dicha nos brindará Cosas pasadas hay que olvidar Recuerdos tristes debes dejar Por el sol respiramos el mar La tierra vamos a trabajar Nuestro paraíso será Con hombres de amor y paz La 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 La, 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 la Vienen los vientos de Navidad Vienen los vientos de Navidad